Sobre la muerte de Lidia Gabriela, ya fue asegurado el taxi desde donde no se arrojó, pero aún no ha sido detenido el chofer. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien aseguró que faltan personas por detener. Esto luego de la captura de dos hombres por consumo de drogas en Iztapalapa. Por su parte, el fiscal de la Ciudad de México dio más detalles del presunto feminicidio de la joven. Podemos señalar que la unidad ya la tenemos asegurada. Hemos registrado avances importantes para esclarecer los hechos, pero por el momento necesitamos mantener la secrecía correspondiente. Desde el taxi, desde donde se arrojó este tema que también hemos visto a lo largo de este fin de semana, que es dolorosísimo, como todos los feminicidios, todos, y todas las muertes de mujeres, por supuesto también de los hombres, pero en este caso estamos hablando de las muertes de mujeres, que lamentablemente la gran mayoría de ellas siempre queda en toda la República Mexicana sin explicación.